Se acercaba una verdadera catástrofe. Eva Heymann es una niña húngara reciente en Alemania, Budapest. Ella vivía con tranquilidad con sus abuelos. La mayor parte del tiempo la pasaba en la farmacia con su pueblo. Pero cuando los nazis tomaron Budapest y con él la farmacia, Eva veía en cama lenta como se acercaba una verdadera catástrofe.